En este primer ejemplo, se nos pide que escriba cada expresión radical usando exponentes racionales. Mirando las notas, se nos da la raíz cuadrada de x igual a x a la mitad, y la enésima raíz de x es igual a x elevó el poder de 1 sobre n. Sin embargo, en general, la enésima raíz de x eleva a la potencia de m es igual a x aumentó la potencia de m dividida por n al observar este exponente racional, observe cómo denominador es el índice en forma radical y el numerador. Es el exponente en el radicando. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 4. El exponente 4 es 1. Por lo tanto, la raíz cúbica de 4 es igual a 4 elevado al poder de 1 tercio. Mirando el segundo ejemplo, tenemos tres veces la cuarta raíz de 2 y 3. Mirando el radicando, el exponente en 2 es 1, el exponente en x también es 1. Y por lo tanto, usando exponentes racionales esto es tres veces. Esto sería 2 elevar el poder de 1 cuarto, x elevar al poder de 1 cuarto e y elevar el poder de 3 cuartos. Observe para cada exponente racional, el El denominador es 4, que es el índice y el numerador es el exponente en el radicando. Ahora para el siguiente ejemplo. Se nos pide que escribamos cada expresión usando radicales, así que vamos en el orden inverso. Aquí tenemos dos aumentos x al poder de la mitad. Es importante reconocer aquí que el exponente de la mitad solo está unido a la x. Esto es realmente 2 a las primeras veces x elevado a la potencia de la mitad. Luego, la mitad es igual a la raíz cuadrada de x. Esto es igual a 2 raíz cuadrada x. El denominador de 2 en el exponente indica que el índice es 2, cual es el índice para una raíz cuadrada. Y el numerador de 1 en el exponente indica que esto es x para el primero. En el segundo ejemplo, entre paréntesis tenemos 3x al cuadrado, y esto se eleva al poder de 1 cuarto. Bueno, el exponente de 1 cuarto indica la cuarta raíz, y debido a los paréntesis, tanto 3 como x al cuadrado están debajo del radical. Esto es igual a la cuarta raíz de 3x al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.